Oración a Santa Marta Dominadora para humillar y dominar al hombre amado. Oh, Santa Marta Poderosa, amada y respetada Virgen de la Serpiente, tú que salvaste a un niño de la muy segura muerte, ya que está envuelto por una serpiente y al cual Dios a través de ti salvó, tú le concediste al niño. Por medio de toque de clarino silbato, la salvación de su inocencia, salvando su vida. Asimismo deseo Santa Marta mía, que por tu afable intervención y la de San Cipriano me ayudes y me liberes de toda maldad, de todo peligro, que alejes de mí todo aquel que quiera hacerme daño, no permitas, madre, que la serpiente me malogre, no dejes Santa Marta que la serpiente me domine, dame la fuerza para matarla por la cabeza y poder salir victoriosa de esta batalla. Esta serpiente, madre, se está enredando en mis pies, en mi cuerpo y quiere matarme, pero Señor te pido que seas tú quien la domine a ella, dándome el poder a mí para hacer mi voluntad. Te pido, madre, que la serpiente se arrepienta y me pida perdón de rodillas por intentar matarme, que, di su nombre. Se arrastre frente a mí, que se humille, que me busque. Te encomiendo, madre, mi fe, a ti, San Wenceslao y San Cipriano, para que, di su nombre. Sea mi esposo, mi amante o mi marido, para que me atienda con mucho amor y que de lo contrario seas tú quien lo domine con la serpiente para que venga rendido a mis pies. Santa Marta, alcanza-a, di su nombre. Ponme en su mente. Santa Marta, conquista-a, di su nombre. Ponme en su mente. Santa Marta, domina-a, di su nombre. Ponme en su mente. Confío en ti, amable madre. Amén. Rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Hacer la oración y los rezos nueve martes seguidos. Encender una vela nueva, verde y blanca, a Santa Marta todos los martes. Encender una vela nueva, verde y blanca, a Santa Marta todos los martes.